Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de como ver celdas ocultas en Excel por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este video comencemos pues bien, como sabrás Excel es una de las aplicaciones más importantes a nivel mundial con muchas funcionalidades que la hace una aplicación muy completa una de estas es la habilidad para ocultar y mostrar celdas en Excel tal vez quieras un poco más de privacidad en tu trabajo y no necesariamente quieras mostrar toda la información que puede ver alguien si abre el documento pues quédate con nosotros para que veas como navegar Excel y activar o desactivar esta función una vez aquí en tu computadora lo que vas a hacer es lo siguiente vas a ir de la barra de tareas en el icono de Windows y aquí vas a buscar Excel cuando encuentres este icono le das clic y esperas a que comience la aplicación una vez aquí en Excel pues vamos a abrir un documento nuevo y aquí una vez en nuestro documento vamos a enseñarte como mostrar y ocultar celdas en Excel pues bien, como tal no se puede ocultar solo una celda en Excel más bien puedes ocultar o filas o columnas vamos a hacer un ejemplo vamos a decir que aquí en la celda C3 vamos a poner un número ok y en la celda de al lado vamos a poner otro número ahora vamos a enseñarte como esconder tanto filas como columnas ahora si queremos nos vamos a la sección de filas y aquí una vez que hayas seleccionado una fila le vas a dar a clic derecho y aquí en estas opciones te va a decir una que dice ocultar le das clic y como puedes ver ha desaparecido ya esta fila no va a mostrar su contenido para pues mostrarlo otra vez lo que vas a hacer es darle clic también ahí donde está la línea y le das a mostrar como puedes ver ahora para ocultar columnas es el mismo proceso si quieres ocultar la columna C le das clic a la columna C le das clic derecho y dice ocultar como puedes ver solo se ocultó la columna C y la columna D todavía puedes ver esta información ahora digamos que tenemos bastante información verticalmente vamos a copiar esto varias veces como puedes ver y pues para ocultar todas estas filas lo que vas a hacer es seleccionar la primera y le das a Shift en tu teclado y con el teclado de la flechita de abajo vas a ir seleccionando cada una o simplemente puedes agarrar esta y con el mouse dejas presionado el clic y bajas hacia la última aquí pues ya una vez teniendo todo seleccionado vas a hacer lo mismo darle clic derecho y ocultar como puedes ver ya todas estas filas se han ocultado ahora si quieres mostrar todas las filas otra vez lo que vas a hacer es agarrar una fila antes de la que pues ocultaste y bajas y aquí lo que vas a hacer es mostrarlo ya que esta parte es la que abarca todas las filas que has ocultado es importante seleccionarla todas las filas y luego darle mostrar pues lo mismo es con la parte horizontal si eliges todas las columnas y le das a ocultar pues se ocultan todas y para mostrarla lo mismo agarras un rango antes y después de las columnas que ocultaste y le das a mostrar y de esta manera es como ocultas filas y columnas en Excel si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós ¡Gracias!